¿Qué valoración ofrece la Junta de Castilla y León sobre el cumplimiento de los compromisos en políticas forestales y la situación actual en la comunidad? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Pues, señor Aceves, sin prejuicio de que hay mucho trabajo por hacer, la valoración es positiva. Positiva en el marco, pues todo, de las políticas de concertación con los agentes sociales, de las políticas de cumplimiento del programa de movilización de recursos forestales, de la ágil ejecución del programa del PDR en materia forestal, de la actuación normativa y de planificación y de simplificación de procesos administrativos, desde luego en la planificación, certificación e innovación en la gestión forestal sostenible y, desde luego, con un presupuesto que va aumentando poco a poco. No es el de los años mejores del presupuesto de la consejería, pero con unos incrementos constantes y consolidados. Por lo tanto, sin prejuicio, repito, de trabajo por hacer positiva la valoración. Para un turno de réplica, el señor Aceves Galindo. Gracias, presidenta. Señor consejero, este grupo parlamentario considera primordial las políticas forestales para el asentamiento de población, para la generación de empleo, para el desarrollo económico, para la preservación de la biodiversidad y, desde luego, para la protección de nuestro medioambiente. Pero, mire, observamos cómo sus políticas, hoy no lo ha demostrado, son de literatura fantástica. Generan desigualdad y están sumidas en la resignación de siempre decir lo mismo y hacer lo mismo. Mire, la legislatura avanza y sus políticas languidecen y se secan. No cubren las expectativas del sector y, además, incumplen los acuerdos de estas cortes. Acabamos cada día de desayunar con una política nefasta a lo que han realizado como gestión. Hoy mismo, la última, se ha conocido que el TSJ anula la orden anual de caza. Cada día un revés judicial, tanto que usted antes hablaba de justicia, pues cada día un revés judicial contra sus políticas. Mire, están gastando ahora mismo 17,46 euros por hectárea en la comunidad, muy lejos de los 31,67 que se ejecutaban en el de 2009. A este ritmo faltan casi 30 años para llegar a lo que era el presupuesto de esta consejería. Se han perdido 5.000 empleos en el sector y es urgente, desde luego, el aumento de estos fondos. Hoy, esta mañana, como usted antes amparaba en el diálogo social, esta mañana hemos tenido la oportunidad de escuchar a los sindicatos y a los empresarios de nuestra comunidad demandando esto mismo, más inversión pública en el sector forestal. Su política es de brazos cruzados. Han odiado la categoría bombero forestal. El sector de la carpintería y mueble está abandonado. No han hecho nada seis meses la reclamación de las centrales y sindicales del aumento de trabajo de los fijos discontinuos. No hay cobertura de vacantes necesarias para cubrir la tasa en los agentes medioambientales y en el resto del personal técnico. Tiene la incertidumbre de 150 laborales indefinidos que no saben qué va a pasar. Ha dotado a los servicios territoriales con vehículos que, ¿sabe cómo les llaman? Las nuevas cajas de cerillas que nos ha puesto el consejero. Señor consejero, mire, no creen en la gobernanza del territorio y, desde luego, se saltan y no respetan los acuerdos de estas Cortes. Mañana hace justo un año que se debatió y se aprobó por unanimidad en este Pleno una moción de 16 puntos, 13 de ellos sin cumplir y uno de ellos cumplido a tiempo parcial. Por lo tanto, señor consejero, mire, mal balance, mal balance, desde luego, de sus políticas. Mire, existe tal pasotismo, se lo digo claramente, que no ha sido capaz ni siquiera de normalizar los impresos administrativos de su consejería. Doscientos setenta en la comunidad. Ni mejoran la gestión ni tramitación y la organización de los expedientes sancionadores como ha aprobado esta Cámara. ¿Saben por qué? Porque duermen muchos de ellos en el cajón de los delegados territoriales porque no les interesa y hay una gran sensación de impunidad. Pero, mire, nos decían esta mañana que esperan... La febre tiene que terminar. Termino, señora presidenta. Nos decían los interlocutores sociales que esperan, desde luego, que desde el mes de octubre no han vuelto a tener ninguna cita con usted para hablar de temas importantes. Y le digo, menos propaganda y más inversión. La naturaleza no disculpa errores humanos. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, distintas percepciones de lo que es la realidad, que es lo que yo le voy a contar ahora y de lo que usted ha contado. Mañana es el Día de los Bosques, efectivamente. Mire, esta mañana hemos celebrado el Día de los Bosques porque mañana hay pleno. Hemos estado con los alcaldes, la alcaldesa de la pareja del Portillo, el alcalde de Portillo, por cierto, su compañero de partido, Juan Ignacio, y la primera, una alcaldesa del Partido Popular. Y hemos estado en el monte de utilidad pública número 44 de Valladolid, ahí en el Portillo, donde hemos estado contemplando cómo se hace el aprovechamiento maderable de ese monte de utilidad pública con aprovechamiento forestal sostenible. Y donde la empresa adjudicataria, una gran empresa de esta comunidad, que es Soana Arauco, hacía los trabajos de recogida de la madera. Ahí contemplamos el trabajo de las motosierras, de los tractoristas, y desde luego en un ejemplo de gestión forestal sostenible, que es la que hace la Junta de Castilla y León. Porque, mire, el 34% de la superficie forestal sostenible gestionada con certificación independiente, PES, es de Castilla y León. El 34% de España está en Castilla y León. Y el 94% de ella son montes de utilidad pública, de los 3.518 que gestiona la Junta de Castilla y León en esta comunidad. 1,8 millones de hectáreas. Y, mire, un poco más allá estaban los resineros preparando ya las labores, las labores de desroñe, porque empieza la temporada. Miren, unos resineros más tranquilos, porque pueden renovar sus contratos con los ayuntamientos titulares de los montes y con las empresas que recogen sus productos. ¿Por qué? Porque hemos modificado la ley de montes de Castilla y León recientemente para que no salgan a subasta y puedan quedarse en manos chinas o manos alemanas que tienen puestos los ojos en esta comunidad. Y, además, porque hay empresas de categoría que vienen a instalarse, dos nuevas empresas en esta legislatura, en Almazán y Navas. ¿Por qué? Porque confían en la gestión forestal de Castilla y León. Y un poco más arriba, unos kilómetros más allá, las zonas trufueras de Valladolid, como las de Soria, Burgos o Palencia, preparan también su temporada con un nuevo decreto, un decreto de micología que ampara una regulación correcta y, desde luego, profesional del aprovechamiento micológico. Y, mire, con líneas de ayuda a los productores, donde hemos dado ayudas hasta el 40% para ese tipo de plantaciones tan interesantes como es la trufa. Y todo hoy en el marco de la movilización de recursos forestales. Y, mire, yo le podía estar hablando, a usted le bastan tres minutos para hacer la crítica. No te necesitaríamos muchísimo más tiempo para hablar de los logros positivos, habiendo mucho trabajo que realizar. Logros positivos de una comunidad, ejemplo, en gestión forestal sostenible. Muchas gracias. Muy bien.